Buen trabajo Excelente Aguilar Estoy orgulloso y tú debes estar ¡Presenten! ¡Armas! Los captores tienen el poder Pueden tratar de humillarnos Pueden golpearnos Pueden encerrarnos días y días en el hoyo negro Pero hay algo que no pueden hacer Lo que no pueden quitarnos es lo que somos Caballeros Les propongo apoderarnos del control de esta prisión ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquen!